Bienvenidos amigos a otro nuevo video de Dark Souls Remasterizado, aquí tenemos a Ciara. No las vamos a encontrar ahora, esto lo voy a explicar, es justo después de haber matado a Artorias y vamos a ver lo que ocurre aquí. Bueno, para que ella esté aquí, es un tema curioso para los que son nuevos en la Play 4, para que ella aparezca aquí rezando en una especie de tumba del caballero Artorias. Nosotros hemos tenido que descansar en la hoguera, puede ser que descansemos y vengamos y no esté, con lo cual vamos a tener que salir de la zona y volver a entrar, inclusive salir del juego y volver a arrancarlo, hasta que aparezca aquí. Nos pide el arma de Artorias, le decimos que no, si se la damos ella nos va a dar dos espadas, pero si nos vamos sin matarla, lo perdemos todo. De esta manera, matándola, que es lo que quiero hacer, que no se entera, pues entonces vamos a conseguir además el set de ella, que está muy chulo. Bueno, venga, no, no, que quiero pegarme, vamos a pegarle con... joder, ahora ya ha despertado, por fin, ya era hora. Esto es mejor, este tipo de magia, no. Estas almas que ella utiliza están muy bien, eh. Si le hubiéramos dado el alma, nos da ella las armas, pero es que de esta manera nos va a dar también el set. Ahora lo veréis. Y aparte de que con el arma de Artorias conseguimos el espadón de Artorias, dándosela allí al gigante, que es un espadón muy bueno. Aquí tenemos esto, pero todavía hay más. Estos son los dos que tiene, y ahora tenemos aquí todo el set de ella, probarlo, porque este es un set muy bueno. Bueno, este vídeo nada más que era para esto, para deciros lo que aquí pasa, y lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es matarla. Matarla, porque si nos vamos para pensarlo y volvemos, ya no va a aparecer más, eh. Saludos, amigos, espero que el vídeo os haya servido más de uno. Hasta luego y os espero. ¡Suscríbete al canal!